Bienvenidos a Cocinar para 4. Hoy vamos a preparar unas albóndigas de ternera caseras. Con los ingredientes que van a ver a continuación. Luego en la caja de información los dejo detallados. Y lo primero que vamos a hacer será pochar la cebolla hasta que nos quede caramelizada. Fuego muy lento, la cebolla finamente picada, le damos un toque de sal marina y en unos 10-12 minutos la tendremos. Mientras ponemos la carne en un recipiente y vamos a mojar la miga de pan en leche, escurrimos bien y luego mezclamos todo. Con paciencia, tiene que integrarse bien tanto la miga de pan como el resto de ingredientes que le vamos a añadir. La cebolla caramelizada, escurrida ya de aceite y un huevo. Lo vamos a mezclar todo muy bien y formamos ya las albóndigas. Las pasamos por harina y las vamos reservando hasta la hora de freír. Bueno, así con paciencia, formando bolitas y vamos a aprovechar, podemos hacerlo perfectamente el mismo aceite de freír la cebolla. Añadimos un poquito más y cuando tenga temperatura vamos a freír las albóndigas. Luego ya cuando estén todas las vamos reservando. Les damos la vuelta. Bueno, cuando estén las reservamos y aprovecharemos la misma sartén, quitaremos el exceso de aceite que ahora ya sí que tenemos bastante y vamos a hacer ahí el chiquito con toda la cebolla. Calabacín, manoria, pimientón, fin, el resto de la verdura. Lo vamos a cortar en trozos más o menos regulares porque luego lo trituraremos. Le damos un toque de sal marina y que se vaya haciendo. Pasados 10 minutos subimos el fuego a tope, vertemos el vino y esperamos un par de minutos que evapore el alcohol. Y luego ya podemos bajar el fuego y añadir el tomate. Mezclamos bien y dejaremos otros 6-7 minutos tranquilamente que se vayan integrando todos los ingredientes. Añadimos un poquito de pimienta recién molida, rectificamos de sal, cada vez que estamos añadiendo ingredientes hay que comprobar el punto de la sal y bueno, lo dejamos tranquilamente que se vaya haciendo la salsa. Y pasado este tiempo añadimos el caldo. Y de nuevo otros 5-6 minutos. Será ya el último paso antes de proceder a triturar la salsa. Nos queda una salsa espectacular. Las albóndigas con una calidad tremenda para disfrutar mojando pan y comiendo. Bueno, pues regresamos las albóndigas y el juguito que hayan podido soltar a la sartén. Le vamos a dar fuego. Vamos a triturar la salsa y solo nos quedará añadir la salsa a la sartén, darle un poquito de fuego y tenerlo ahí unos 10 minutitos para que se vaya integrando bien todo. Bueno, espectaculares. Albóndigas de ternera caseras. Ya han visto qué fácil es y desde luego ricas, pero vamos, sin dudarlo. Hasta el próximo vídeo de Cocinar para Cuatro.